En 2003, la mexicana Rosa Jiménez fue sentenciada a 99 años por la asfixia del bebé de 21 meses bajo su cuidado. En ese momento tenía solo 17 años, estaba embarazada y tenía una pequeña niña. Pero este martes expertos certificaron que la sofocación pudo ser accidental y una jueza determinó celebrar un nuevo juicio. El no hablar bien inglés pudo haber perjudicado su proceso. Para Jiménez lo más importante es recuperar su familia. Bueno, ahorita que caminé afuera y es el primer momento en que lo sentí, que es verdad. El poder regresar con ellos algún día. Y ahora apenas está pasando. El consulado mexicano intercedió para evitar la deportación de Jiménez y garantizar que enfrente un nuevo juicio. Ella suele permanecer en el país por lo pronto está ilusionada por asistir al próximo matrimonio de su hija mayor.